Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile si tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Y se sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Que la comida se enfría Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Baby estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Que ya estás convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playeta sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y me parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Baby estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Cuando se descuida Cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero ello es mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Tú oigas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Oh, Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Baby a mi lo que me faltaba eras tu Tu eres lo mas rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tu estas convencida Baby a mi lo que me faltaba eras tu Tu eres lo mas rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estas convencida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebe llego nuestro momento El te compro un Rolex pero yo te di mi tiempo El tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tu fuiste la que ganó Tu oigas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mi lo que me faltaba eras tu Tu eres lo mas rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tu estas convencida Baby a mi lo que me faltaba eras tu Tu eres lo mas rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tu estas convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Que la comida se enfría Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero se que tu cora no te hace turun turun Baby estabas perdiendo el tiempo Que bueno que llegue a tiempo Baby a mi lo que me faltaba eras tu Tu eres lo mas rico que hay en el menú Dile que se despida Dile que se despida Que ya tu estas convencida Baby a mi lo que me faltaba eras tu Tu eres lo mas rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estas convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé llego nuestro momento El te compro un Rolex pero yo te di mi tiempo El tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tu fue esta la que ganó Tu oigas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mi lo que me faltaba Eras tu Tu eres lo mas rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tu estas convencida Baby a mi lo que me faltaba Eras tu Tu eres lo mas rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tu estas convencida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que tu estas convencida Y que tienes otro hombre Que la comida se enfría Y que día namely En el sueño Estlotá De tu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú eres lo más rico que hay en el menú, dile que se despida, que ya tú estás convencida. Baby, a mí lo que me faltaba era tú, tú eres lo más rico que hay en el menú, dile que se despida, que ya estás convencida. Dile si tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría cuando se descuida. Y que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría cuando se descuida. Bebé, llegó nuestro momento. Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo, él tiene mansiones pero yo en mi apartamento. Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento, baby lo siento. Pero el que perdió, mami tú fuiste la que ganó, tú hagas como un piano que nunca tocó, y si lejitos nos vamos y así terminamos. Tomando, bailando, bailando, en una playita sin ropa, mientras su cuerpo va nadando. Baby, a mí lo que me faltaba era tú, tú eres lo más rico que hay en el menú, dile que se despida, que ya tú estás convencida. Baby, a mí lo que me faltaba era tú, tú eres lo más rico que hay en el menú, dile que se despida, que ya tú estás convencida. Y que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría cuando se descuida. Dile que tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre. How I feel, they don't see what I'm hiding, behind the walls, inside, what's wrong with my mind? I can't see anything I'm blind, when I look at myself, I see nothing good, I see all the flowers. Que la comida se enfría, cuando se descuida. Pero sigues con ese tipo, que no te llega ni a los pies, y ni parece tu tipo. Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum, pero sé que tu cora no te hace turun turun. Baby, estabas perdiendo el tiempo, qué bueno que llegue a tiempo. Baby, a mí lo que me faltaba era tú, tú eres lo más rico que hay en el menú, dile que se despida, que ya tú estás convencida. Baby, a mí lo que me faltaba era tú, tú eres lo más rico que hay en el menú, dile que se despida, que ya estás convencida. Dile, ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría, cuando se descuida. Dile, ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría, cuando se descuida. Bebé, llegó nuestro momento, él te compró un Rolex, pero yo te di mi tiempo. Él tiene mansiones, pero yo en mi apartamento, te hice sentir cosas que no se las lleva el viento, baby, lo siento. Pero el que perdió, mami, tú fuiste la que ganó, juegas como un piano que nunca tocó. Y si lejitos nos vamos, y así terminamos, tomando, bailando, en una playita sin ropa, mientras su cuerpo va nadando. Baby, a mí lo que me faltaba era tú, tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya tú estás convencida. Baby, a mí lo que me faltaba era tú, tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya tú estás convencida. Dile que ya tú tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría, cuando se descuida. Dile que tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría, cuando se descuida. Dile que tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría, cuando se descuida. Pero sigues con ese tipo.